Este hotel está situado en el centro de la ciudad de Ronda, muy cerca de la Plaza de Toros conocida como la Cuna del Toreo. Hay conexión wifi gratuita. El hotel presenta un estilo contemporáneo y original, que refleja el ambiente de Ronda, donde se mezcla la tradición y la modernidad. Ofrece vistas panorámicas a las montañas y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. A pocos pasos del hotel encontrará el Puente Nuevo, que conecta la parte moderna de Ronda, con sus zonas comerciales y restaurantes, con el centro histórico, donde podrá recorrer las típicas calles andaluzas serpenteantes y visitar las tiendas de artesanía tradicional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.